Nosotros somos Encaminados y esta es nuestra guía de sitios católicos en Milán, Italia. Comenzamos nuestra visita en Milán, recorriendo los principales lugares católicos en 12 horas. Te planteamos una ruta fácil de hacer. Milán es una ciudad que tiene muchísimas cosas por ofrecernos y un punto de interés que tienes que visitar, sí o sí, es la Basílica de Santa María de la Gracie. Esta está en manos de la Orden de los Dominicos y además pertenece desde 1980 a la lista de lugares en el patrimonio mundial de la UNESCO. Pero no solo por esto es conocida esta basílica. Aquí se custode una de las obras más importantes de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que se ubica en el lugar donde comían los Dominicos. Un dato interesantísimo es que en la Segunda Guerra Mundial esta basílica y convento sufrió grandes daños por los bombardeos. Pero el lugar donde se custodiaba, donde se guardaba el cuadro de Leonardo da Vinci estuvo protegido por sacos de arena y por ello no se vio afectado. Y entonces, ¿cómo surge finalmente la obra de da Vinci aquí? Sucede que el duque de Milano, Ludovico, quería hacer de este sitio un mausoleo familiar y encargó a Leonardo a hacer la decoración del sitio. Así, termina surgiendo lo que hoy conocemos como una de las principales obras de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que retrata nada más y nada menos que el rostro de los apóstoles cuando Cristo les dice que uno de ellos le traicionaría. Milán también destaca por el famoso rito ambrosiano, pues los sacerdotes aquí se rigen por un rito diferente al del resto de países de Occidente. El rito romano es sin duda el más extendido, ya que es un descendiente directo del practicado por la Iglesia de Roma. El rito ambrosiano, además, logró resistir cuando se eliminaron todos los otros ritos menores. Este rito en particular se remonta al mandato de San Ambrosio, quien fue obispo de Milán. El rito ambrosiano está fuertemente vinculado a la figura de Cristo y tiene rasgos comunes con las liturgias orientales. Ahora tenemos la oportunidad de visitar una basílica dedicada a una figura importantísima en el mundo católico. Doctor de la Iglesia y un ejemplo del servicio y entrega al pueblo de Dios, San Ambrosio es un personaje muy conocido en Milán, más allá de la religión católica. San Ambrosio, además de todo esto, fue mentor de San Agustín de Hipona y se cree que además fue el propulsor de la conversión del santo. De su vida destaca un famoso tratado que hizo acerca de la virginidad y la pureza. Aunque la paz y la concordia fueron sus principales prioridades, Ambrosio jamás soportó el error. La iconografía antigua lo representa con un látigo listo para la lucha contra la herejía. Su amor por Cristo, por la Iglesia y por María se ve reflejado en grandes obras litúrgicas y teológicas, cosa que le otorgó el título de doctor de la Iglesia. Ambrosio es reconocido por su fuerte oración y por la gran cantidad de basílicas que se construyeron en su época. Los restos de San Ambrosio reposan en la cripta de esta basílica, junto a los de los mártires Gervasio y Protasio. Estos tres cuerpos forman una de las imágenes más impactantes que hayamos visto desde que comenzamos a viajar. Ahora hemos llegado a una iglesia de la que no sabemos exactamente qué esperar. En el año 1145 se construyó un hospital en este espacio y delante de la basílica un cementerio para enterrar a los fallecidos del hospital. Al cabo de unos años, el espacio resultó insuficiente y en 1210, al final del cementerio, cerca de un callejón que flanquea la basílica, se erigió una cámara para recoger los huesos exhumados del cementerio. A esto se le llama Osario, lugar de un cementerio donde se entierran los huesos que se sacan de las tumbas. Años después se hizo una pequeña iglesia dedicada a la pasión de la Virgen María, San Sebastián y San Ambrosio. Y así años más adelante, se obtuvo el permiso para construir un oratorio en la pequeña iglesia. Este es el icónico Osario de Milán. Las paredes interiores del edificio están cubiertas, casi por completo de cráneos y huesos. Estos restos mortales se encontraban en el antiguo cementerio tras el cierre del hospital. Existe la creencia de que muchos de los huesos aquí expuestos son de cristianos asesinados por herejes arrianos en la época en que San Ambrosio era obispo de la ciudad, aunque no hay documentación que lo afirme. Milán es una ciudad clave para el catolicismo, pues los emperadores Licinio y Constantino se reunieron en este sitio para establecer el famoso Edicto de Milán, que concedió libertad de culto a los católicos del Imperio Romano. Con ese decreto en el año 313 comenzaba la iglesia un caminar que hoy se considera ideal para que la institución fundada por Cristo pudiese continuar su obra salvífica en medio de los hombres. Si solo pudieras visitar una catedral en el mundo, ¿cuál sería? La historia del dúo de Milano abarca no solamente fe, sino también arte desde hace más de seis siglos. En el sitio actual donde se encuentra el dúo de Milano estaban originalmente las primeras iglesias que se construyeron. Su construcción comenzó exactamente en el año 1386. Esta es una de las iglesias católicas más grandes del mundo. Tiene una superficie de 11.000 metros cuadrados y puede albergar hasta 40.000 personas. Además, en su exterior se pueden apreciar hasta 13.000 esculturas. El santo clavo, una de las iglesias más importantes de la ciudad, se encuentra aquí en la catedral, en la nave central, arriba en una piedra angular y según la tradición es bajada una vez al año. El órgano de la catedral es el más grande de Italia en cuanto al número de tubos y el segundo más grande de Europa. Algo muy interesante son los vitrales de la catedral porque cuentan la historia desde el Antiguo al Nuevo Testamento y también del Apocalipsis. Algo muy interesante son los vitrales de la catedral.